Seguimos en el ámbito electoral, ya que la opositora Alianza Rescate RD estableció este lunes como límite para que la Junta Central responda a sus denuncias de falta de garantías de transparencia y a sus demandas para la sustitución de varios funcionarios, incluido al director de la Policía Militar Electoral. Jessica Pellán tiene el informe en directo desde la avenida Tiradentes. Gracias, así es. Si la Junta no responde a sus reclamos este día, la Alianza Rescate RD tiene previsto reunirse y luego volver a depositar su pliego de demandas, según indicó el vicepresidente del PRD, al asegurar que el órgano de comicios no ha actuado en ese sentido por instrucciones del gobierno. Sin lugar a dudas, esto es una prerrogativa del presidente de la República. Yo lo que pienso es que la Junta debe hacer de conocimiento de manera formal al presidente Luis Abinader de la petición que estamos haciendo los partidos, porque estamos haciendo un reclamo legítimo. Asimismo, la fuerza del pueblo insiste en que la garantía de transparencia de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo está sustentada en el cambio del director de la Policía Electoral. Si no hay confianza, entonces estamos en un problema de falta de integridad electoral, falta de equidad electoral, y por tanto eso crea un problema de legitimidad de los resultados. Así que la Junta debería perfectamente no resistirse a eso, sino buscar otro encargado de la Policía Militar Electoral para satisfacer la petición de equidad electoral y de confianza en los comicios que reclama la oposición. Sin embargo, la delegación PRMista ante la Junta critica la insistencia que tiene la oposición porque se destituye al mayor general del ejército, Juan José Otaño Jiménez. Le invitamos a la oposición que concentre en sus esfuerzos a organizarse para ver qué pueden sacar en términos de resultados. Mientras la oposición espera la respuesta de la Junta, el órgano de comicios avanza en la distribución de los kits electorales a nivel nacional. Este lunes se observó la preparación y salida de camiones llenos de valijas con destino a San Cristóbal y otras demarcaciones. Según el calendario electoral, la Junta tiene ocho días para concluir con la distribución de las valijas, es decir, hasta el 14 de mayo. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. Y no se pierda este lunes la encuesta más esperada. Mark Penn Staggill en Noticias S y N a las 10 de la noche. ¿Quién ganará las elecciones este mayo? ¿Quién ganó el debate presidencial? ¿El debate cambió su intención de voto? ¿Cuáles son los políticos más populares? Y muchas preguntas más. La encuesta Mark Penn Staggill con Alicia Ortega y Bernardo Vega en Noticias S y N en Misión Estelar. Esta noche a las 10, por aquí, Colorvisión.